Bueno, y como contábamos en la introducción, vamos a seguir acercándonos a la actualidad política y sobre todo la agenda está marcada por el proceso que está atravesando la vicepresidenta y los sucesos del fin de semana que se dieron frente a su domicilio en Recoleta. Acabamos de escuchar a una voz referente del gobierno de la ciudad, al subsecretario de gobierno, alguien conocido acá en la región, exsecretario de gobierno de Vicente López, hoy subsecretario de gobierno de la ciudad y nos vamos a mirar cómo se ve esta misma situación, estos mismos hechos desde el lado del kirchnerismo y para eso estamos en comunicación con Lucas Boyanowski que es concejal de Vicente López, referente del kirchnerismo en el distrito y director de la regional de zona norte del PAMI. Lucas, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano de Qué Pasa Web. Ariel, Mariano, buenas tardes, gracias por tu comunicación. Bueno, Lucas, en principio, ¿cuál es tu mirada ya a 48 horas de lo que pasó el fin de semana en el marco de lo que está siendo eje de la agenda política que es el proceso judicial que está atravesando la vicepresidenta? Mirá, lo primero que me parece que hay que resaltar es el amor incondicional de una gran parte del pueblo argentino que no solo se expresa en Recoleta sino que se deja expresando en todas las provincias y en muchísimas ciudades por Cristina y esta solidaridad que se expresa en ella y este cariño y este afecto que me parece que una gran parte de la sociedad entiende que no es solo en función de defender a una personalidad, un personaje querido, entrañable por una gran parte, no por todo, pero por una gran parte, sino que tiene también que ver con la necesidad de defender a Cristina, defenderse las que son las políticas neoliberales. Me parece que mucho también del abrazo que haga Cristina es en defensa propia de muchos sectores. Bien, Lucas, yo veo el protagonismo que está teniendo la vicepresidenta a raíz de esto y también un ordenamiento que ha tenido el oficialismo a partir del alegato del fiscal y las vallas de la reta. ¿Entre Luciani y las vallas de la reta ordenaron lo que no podía ordenar el Frente de Todos en sí mismo? Bueno, pareciera que nosotros tendríamos que estar agradecidos a la locura de Luciani y de la reta porque ciertamente lo que... me parece que en Cristina como se refleja no solo ella misma, la personalidad como decía antes, hay un ordenamiento... Cristina siempre fue el principal ordenador de la política argentina y el ordenamiento hacia el interior de las fuerzas populares me parece que sin Cristina no... el peronismo no tiene futuro, sin Cristina no tiene profundidad el Frente de Todos, sin Cristina el proyecto nacional y popular no tiene ningún tipo de anclaje y en la defensa de ella me parece que se constituye una gran unidad porque también se defienden esos valores, ese sentido. Es un típico y claro ataque al peronismo, a los sectores populares. La historia de nuestro país tiene persecuciones de este tipo a roletes. Tristemente, es parecida a la persecución al radicalismo y al irigoyenismo, es parecida a la persecución al general Juan Domingo Perón, es en el mismo sentido que los liderazgos populares en la Argentina siempre por los sectores conservadores han sido perseguidos. No nos olvidemos que los casos más renombrados que se denunciaron como traición a la patria son San Martín, Perón, Rosas y Cristina. Son los cuatro personajes que se acusó de traición a la patria. Entonces me parece que la unidad del peronismo claramente se ordena tras de Cristina. ¿Cómo mirás hoy, a 48 horas, 72 horas, lo que pasó el sábado? Ambos espacios hablaron de provocación. Ustedes de provocación a las vallas, desde el gobierno de la ciudad de provocación a la violencia y que estaban buscando algún hecho de violencia. ¿Cómo lo ves y si crees que es importante lo que pasó? Yo arranqué la semana no teniendo claro cómo sopesar esto que había pasado el fin de semana, que ha tenido un gran volumen mediático, pero yo tenía mis ciertas dudas. Es más, hemos hecho alguna encuesta en las redes. Tenía mis ciertas dudas de cuánto interés tenía en el vecino común esto que estaba pasando. ¿Qué mirada tenés esto sobre los hechos del sábado? Mirá, te digo primero los hechos y después me gusta la conversación sobre la mirada del vecino común, de los menos politizados. A mí me sorprendió, después te cuento cómo salió, pero dale. Bueno, dale. No, en principio lo de las vallas es absolutamente aberrante en términos institucionales. Porque la ciudad autónoma no es el centro del universo. Es una ciudad muy importante, bella. A Jorge Macri le gusta decir que nosotros la odiamos, no la odiamos. A mí, Recoleta, estoy yendo seguido, gracias a Cristina. Me parece un lugar precioso. Pero es aberrante que una fuerza local de una ciudad le imponga un cerco a la vicepresidenta. Es absolutamente aberrante. Es de unitarios y federales. Claramente se entiende quiénes son los unitarios. Más allá de, después de lo que pasó en la calle, el principio, el inicio de que cerquen a una persona, la priven de la libertad, de la circulación, de sus afectos, de su espacio político, es absolutamente una locura institucionalmente que el jefe de algo que es menos que una provincia, el intendente de la ciudad, con su fuerza propia, bloquee a la fuerza federal, a la presencia federal, al gobierno y al Estado federal. Es absolutamente aberrante. Y en términos de movilización popular, quedó claro, en términos de pueblo, que no hay forma de vallar a Cristina. Porque lo quisieron hacer durante mucho tiempo. Y no se la puede vallar a Cristina. No hay forma. No hay forma de frenarlo. Porque llegamos nosotros hasta ella, o ella llega hasta nosotros. No es la primera vez que le ponen vallas. El macrismo le puso muchas vallas a Cristina. Cuando se iba a Santa Cruz en el Aeroparque, no le ponía vallas a la policía y no dejaba que los militantes y que los que la queremos nos acercamos, nos acerquemos, y era ella la que venía hasta las vallas y las corría. Entonces eso está absolutamente demostrado, que es inviable. Las ponga quien ponga de esas vallas no van a pasar nunca. Nunca van a sostener, nunca van a esperar el cariño de la gente, ni el cariño de Cristina hacia su pueblo. Bien, me decías que te parecía interesante el tema de si esto era importante para el vecino común. Yo arranqué la semana con una encuesta. En Zona Norte nos dio que al 50% le interesaba mucho. Tiramos tres opciones. Han participado más de 500 personas en el Instagram de qué pasa. Y al 50% le interesaba mucho. Y la otra mitad se dividía entre los que le importaba algo y le importaba nada. Yo pensé, la verdad, que iba a tener menos interés, ¿no? La relevancia de lo que había pasado el sábado en Recoleta, no digo el proceso de Cristina en general. Sí, sí, sí. A mí me parece que es una discusión recontra interesante, porque hasta ahora hemos siempre asistido a grandes títulos y en esos grandes títulos mucha gente se agarraba a esos grandes títulos. Y en este último proceso lo que hubo es que darle contenido a esos grandes títulos. En la persecución contra Cristina los grandes títulos decían no sé cuántas toneladas, tres toneladas de pruebas. Y cuando la gente pudo, no la gran mayoría, porque la verdad que lo que fue accediendo la información es de menor a mayor y cada vez más gente va accediendo. Cuando pudo acceder a los alegatos del fiscal, que se dio cuenta que lo único que dice es que Cristina no podía desconocer lo que pasaba, o sea, que no prueba absolutamente nada y que le pide a Cristina que pruebe su inocencia cuando es absolutamente invertida la carga y la constitucionalidad sobre quién tiene que probar la inocencia o la culpabilidad, me parece que cada vez se va involucrando más las personas y cada vez se van interesando más. Y a muchos les sorprende el amor que despierta a Cristina. Y en esa sorpresa se van encontrando que también encuentran ciertas simpatías. Yo creo que mientras más la hostigue la derecha a Cristina, más nos vamos a ir acercando a aquellos que la votaron en 2011. Me parece que más vamos a ir encontrando ese reflejo de aquellos que en 2011 constituyeron uno de los éxitos electorales más grandes de la historia de la Argentina, van a ir encontrando cada vez más, sí, nosotros la votamos por esto y ahora la persiguen también por esto. Me parece que cada vez se va a ir politizando más y cada vez se va a ir desvelando más la persecución y también se va demostrando más por qué hay una defensa tan férdida de ella. Te quiero vincular lo del fin de semana y alguna situación que se vivió en la última sesión del Consejo de Liberante de Vicente López donde el bloque se levantó, me vas a contar por qué, y dejó la sesión, el bloque del Frente de Todos. ¿Vos leés una interna del PRO en el poner las vallas? A mí me sorprendió también que después de la reunión que hubo a eso de las 8 de la noche el sábado, que en lo personal celebré que se desescalara, algo que uno no veía dónde iba a terminar, había dirigentes del PRO que disputan con la RETA quizás una candidatura presidencial criticándolo por quitar esas vallas. Y hasta hoy el gobierno de la ciudad teniendo que dar explicaciones en una discusión de si es débil, no es débil, quién tiene más carácter y quién no. ¿Ves una interna del PRO y esto tiene algo que ver con lo que pasó en el Consejo de Liberante de la última sesión en Vicente López? Vos sabés que está absolutamente enganchado, es exactamente la misma situación, es el paralelismo obviamente llevado a un terreno mucho más pequeño, pero es exactamente lo que vivimos en Vicente López, es lo que pasó después en términos mucho más grandes en la ciudad de Buenos Aires. El bloque de Cambiemos está diriñendo su interna tratando de ver quién corre por derecha más a quién. Básicamente porque tiene un núcleo duro de su electorado, corrido a posiciones ya de terraplanistas, de ver quién es más facho que el otro, y pareciera que la interna la dirimen viendo quién se pone más a la derecha. Y lo que nos pasó nosotros en el Consejo de Liberante es que una vez terminado el trámite parlamentario, legislativo, ya no habiendo nada más para votar, lo que pasaba era una sucesión de insultos agravios uno tras otro a nuestro sector y ver quién era más antiperonista, quién era más gorila, quién era más reaccionario, para correrse entre ellos y festejándoselo. Entonces la verdad que cuando no había ningún compañero que pueda discutir esa situación, la lista de oradores cerrada, las burlas de la barra, los agravios, los insultos, parte de su bloque se levantaron y se fueron, porque ellos conviven radicales que saben lo que es que los corra el conservadurismo, algún sector que se reivindica peronista y se tuvo que levantar y se tuvo que ir porque las barbaridades que se decían, me parece que asistimos a una interna absolutamente violenta, se hace más violenta cuando es institucional y cuando tienen la policía a cargo, por ver qué sector es más reaccionario que el otro. Yo no creo que la sociedad argentina sea eso, nada, siempre hubo sectores reaccionarios, conservadores, la dictadura tuvo apoyo popular, el neoliberalismo tuvo cierto nivel de apoyo popular, todos los sectores del conservadurismo en la Argentina siempre tuvo un espacio político. Bueno, no creo que sea tan grande como para que Dirima cambiemos su interna en ese sentido, lo está haciendo. Y eso hace que a la reta lo corran por derecha y haga la locura que hizo, absolutamente una locura, y hace que el Consejo Liberante traten de insultarnos y agraviarnos al bloque del peronismo, viendo quién es más reaccionario y quién es más antiperonista. Lucas, te cierro la entrevista agradeciéndote este rato de charla con que pasa, preguntándote por el sábado, ¿no? Está anunciado un congreso partidario del PJ Bonaerense, la información que tenemos es que Cristina va a ser la única oradora, resaltando esto que decíamos al principio, ¿no? Un proceso que ha terminado, la ha puesto en un lugar de centralidad, que yo creo que, comparto, Cristina, es un elemento ordenador, posiblemente el más ordenador, no ha sido la candidata a presidente a ella, pero ha sido la electora, digamos, y creo que va a serlo también en el 23. ¿Alguna mirada sobre el congreso del sábado? Mirá, a nosotros nos llegó la convocatoria a los congresales del presidente del partido, de Máximo, tenemos mucha expectativa en el congreso, mucha expectativa de escucharlo a Máximo y, por supuesto, a Cristina. Me parece que la presidencia de Máximo es absolutamente ordenadora en ese sentido y la presidencia de Cristina también y no tengo duda que vamos a seguir muy fortalecidos de ese congreso. No creo que se resuelvan cuestiones más allá que tácticas de esta coyuntura, pero, por supuesto, creo que vamos a seguir fortalecidos bancando a Cristina y yo creo que Cristina es la ordenadora y creo que es lo mejor que tenemos para proponerle a la sociedad desde nuestro espacio político. Bien, bien. Y me parece que tenerla ahí presente en el congreso del partido es muy importante. ¿Ves una Cristina candidata en el 2023? Yo, pero milito de sol a sol para que eso suceda. Sí, deseas una Cristina candidata. Pero la decisión es de ella. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Entiendo que es lo mejor que le puede pasar al frente de todos para darle la profundidad que todavía no pudo tener y entiendo que es la mejor propuesta que tiene el peronismo para la sociedad. Lucas Boyanowski, concejal de Vicente López, responsable de la regional de PAMI en la zona norte. Muchas gracias por esta mirada y cerramos así el programa de hoy con la mirada del kirchnerismo, ¿no?, de los sucesos de la actualidad de estas últimas horas. Gracias, Lucas. Por favor, un abrazo grande. Y cumplimos, ¿no? Cumplimos de nuevo. Les debemos la entrevista de Leo Grosso colgada en el YouTube de ¿Qué pasa? en ¿Qué pasa web? Como nota en las próximas horas Leonardo Grosso contándonos qué pasa con la ley de humedales en el Congreso. Más que interesante también esa charla. Muy interesante las dos charlas que tuvimos en el día de hoy al aire de ¿Qué pasa radio? Nos vamos a escuchar el martes que viene de 5 a 6 de la tarde aquí en el programa y nos vemos por redes sociales en quepasaweb.com.ar. Chau. Chau.